Usted ha dicho que eso es un Armani, que estos son chats bambas, pero el 14 de noviembre, ¿es el 14? Por favor, ¿puedes regresar a la línea de tiempo? Cuando Jaime Villanueva entrega todos los chats, es... No Jaime Villanueva, el agente Roberto, ¿no es cierto? Regresa y entrega los chats. Esos chats, que son 67 pantallazos... Fotocopias de fotocopias. Correcto, usted me ha dicho que no hay fuente de origen, y hasta ahora nadie dice nada de la fuente de origen, pero luego el señor del castillo, Jaime Villanueva, empieza a declarar cosas. Dice que ha conversado con Valcarzal, dice que ha conversado con Alejandro Soto, el presidente del Congreso, y que obviamente, porque él lo dijo al inicio de su declaración, todo lo ha hecho en el nombre de Patricia, por Patricia y para Patricia, ¿no? O sea, él no va solo por la vida, él era el asesor. Entonces, yo le soy sincera, a mí me cuesta creer que un fiscal vaya a exponerse tanto con cosas bambas, sobre todo cuando le corta la cabeza a un fiscal de la nación. ¿Dónde, para usted, dónde está el verdadero nudo que explica su teoría? En primer lugar, en los chats, realmente están completamente desacreditados, porque si no hay fuente de origen, pueden ser alterados, cambiados, mutilados, de hecho están mutilados, de hecho están irritados. ¿Y qué pasa si ustedes han pedido que el agente Roberto declare y que muestre... Parece que es Roberta, más que Roberto. A ver, los malenguados dicen que es Moyano. ¿Usted cree que es la congresista Moyano? No, no podría hacer esa aseveración. Ok, pero usted cree que es Roberta. Es una congresista mujer. ¿De Fuerza Popular? No, no lo puedo decir, no lo sé. No lo sé. Ok, entonces, ¿qué pasa si esa congresista mujer va y presenta su celular y en verdad todo es verdad? A ver que lo presente. A ver que lo presente, porque cuando le han pedido el teléfono, se ha negado a entregarlo. ¿Roberta? Sí, claro, hay un acta. Ah, o sea, ¿ya le pidieron? Le pidieron cuando empezó esto. ¿Quién le ha pedido? Le pidió el mismo... ¿De Ficom? Claro. Ah, no le creo. Y Marita Barreto nos lo quiso dar, dijo, no, yo les voy a mandar un WhatsApp. Entonces, le toma el pantallazo y se lo pasa por WhatsApp a un capitán Martínez de la policía. Martínez lo vuelve a whatsappear y de ahí salen las fotocopias del expediente que sustentan la suspensión. ¿Es posible suspender a un fiscal de la Nación con fotocopias de fotocopias? Eso es lo que ha sucedido. Gracias.